Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente, muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Ay que destino para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay cruel destino Para ponerse a llorar Adiós mi México Paso del norte Que lejos te vas quedando Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay que destino Para ponerse a llorar De mí se están acordando De mí se están acordando De mí se están acordando Gracias por ver el video.